La policía peruana ha detenido a más de 200 personas acusadas de entrar ilegalmente en el campus de una universidad importante limeña. Anteriormente decenas de personas resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes que lanzaron botellas de vidrio y piedras. Las autoridades han cerrado la icónica ciudadela inca de Machu Picchu evacuando a más de 400 turistas. Habían quedado varados debido a la interrupción de los servicios de transporte.